Cuba, década de los 90. Una novedosa revolución aparentemente comunista llega para cambiarle la vida a todos en la isla. Y en medio de toda aquella vorágine, dos muchachos que no tienen nada en común terminan por ser amigos. Esa es la premisa de Fabián y el Caos, una novela del escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez. Famoso por sus crudas historias basadas en la realidad de Cuba, sobre todo por su novela La Trilogía Sucia de la Habana, pero bueno, ya va a tener su propio vida. En Fabián y el Caos hay un cambio de latitudes refrescante, todo transcurre en la ciudad de Matanzas. Y ahí Fabián, un joven artista amante del piano, encuentra a su contraparte en Pedro Juan, un atlético seductor de mujeres. La novela no narra su infancia, su adolescencia y su adultez, que se desarrolla de acuerdo a todas las transformaciones de la sociedad cubana de aquel entonces. Fabián será perseguido por el gobierno debido a su orientación sexual, y Pedro Juan tendrá problemas para adaptarse a una sociedad cuadriculada y represiva. Ambos buscarán su libertad personal de la forma que puedan y vivirán como dos parias en una Cuba que realmente no fue con todos y para el bien de todos. Casi como una versión pesimista y retorcida de fresa y chocolate, Fabián y el Caos es una novela recomendadísima, que duele en tristeza, pero es necesario.